Sí, ha sido el primer encuentro de trabajo después de la primera toma de contacto que tuvimos en la Feria Internacional de Turismo con el alcalde de Ferrol y la alcaldesa de San Fernando para empezar a diseñar la red de ciudades con sistemas defensivos y con base naval. Es una experiencia que partió, la idea partió de Ferrol, se puso en contacto con la alcaldesa de San Fernando y conmigo para poder materializarla y ahora estamos diseñando esas actuaciones de lo que ya nos une, de lo que ya estamos haciendo, incluso de lo que podemos poner en valor, teniendo en cuenta que tienen que ser siempre experiencias como destino turístico internacional con las tres ciudades y con las tres comunidades autónomas para poder disponer luego de los fondos cuya convocatoria saldrá en breve por parte del Ministerio de Turismo. Creo que es una iniciativa muy emocionante en el sentido de que poner en valor nuestro sistema defensivo, nuestras fortalezas, nuestros castillos, nuestras baterías, darle ese alcance turístico, el poder diseñar nuevas actuaciones de manera que el turista que venga a España a conocer nuestro patrimonio y la experiencia que lo engloba todo pueda hacer ese viaje compartido y estar unos días en San Fernando, unos días en Cartagena y otros días en Ferrol. Creo que entre todos vamos a poner todo nuestro potencial en ese proyecto para conseguir los recursos, pero no se trata ya de dinero, más allá del presupuesto que tengamos para poder ponerlo en marcha, se trata de una experiencia que creemos que con el vínculo que tenemos con nuestra Armada, con toda la gente que ha pasado al final por destrucción en Capitanía, en el Arsenal, que pueda rememorar esos inicios. Poníamos algunas experiencias en común y estábamos recordando que, por ejemplo, en el caso de Cartagena, aquí hemos tenido a Loquillo, al último de la fila, a Ferran Aderiá, y el que hicieran la mide aquí en Cartagena y puedan regresar junto a otros muchos veteranos a rememorar esos días, esas experiencias y sobre todo con su familia, disfrutar también de nuestra gastronomía, de nuestro comercio, pues puede ser un elemento dinamizador de ciudades turísticas como la nuestra. Es una línea de ayudas que se llama Experiencias en Destino. Nosotros hemos trabajado en red en una iniciativa que hemos liderado desde Cartagena, que es la Hispania Romana, junto a otras ciudades, como saben, de España, y es esa misma línea de ayudas que tiene en cuenta líneas de innovación, de recuperación también, como digo, de los destinos turísticos, que tienen muchos elementos en común, y luego de gestión, de comunicación. Lo importante es que siempre el producto turístico se ofrece en todas esas ciudades de diferentes comunidades autónomas. El requisito, además, es que tiene que haber al menos un municipio de cada comunidad autónoma, y al menos tienen que ser tres comunidades autónomas para que puedas optar a esos fondos. Se llaman Experiencias en Destinos y el trabajo se tiene que realizar necesariamente en red.